Esta vez te voy a ganar. Hola, buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿tiene té fresco? Claro. Quiero uno. Enseguida. Tome. Nunca le pongo azúcar. Arruina el sabor del té fresco. Este es un buen té. Que lo disfrute. Oiga, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted conoce a alguien de nombre Aliriza? ¿Cómo dice? Aliriza Zitzi. Aliriza Zitzi. Zitzi. Zitzi no es Zitzi. Zitzi. El hombre hace vallas. Solía trabajar en Adana hace unos 20 años, en la hacienda de la familia Yaman. No, la verdad, no. No lo conozco. Es que tardaste tanto en pensar que creí que lo conocías tanto a él como a su familia. ¿Quién podría ayudarme a saber dónde encontrarlo? Si alguien sabe, es Selamed, señor. ¡Selamed! ¿Conoces a alguien de nombre Aliriza Zitzi? ¿Quién? Que no es Zitzi, entiende ya. Es Zitzi, Zitzi. Es Aliriza Zitzi, Zitzi, Zitzi. ¿Comprende? Es Aliriza Zitzi, Zitzi. Zitzi, 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 Zitzi. Zitzi, Zitzi, Zitzi. ¡Gracias!